La Voz de Mango Señores, si se han enterado que 800 personas, alrededor de 800, mueven al año por tratar de tener un trasero maravilloso. Señores, el trasero no me dice nada. Esto fue por hacer así. No, y hay que tener, señores, hay que pensar antes de operarse la cosa. Uno empieza a operarse, cambiar, y hacer. No, piénsalo. Yo, por favor, no, es que la historia está larga. Miren, yo me he tratado, no, espérate, yo me he tratado por años. Es que, es que, si pierdo cuidado, he perdido después un poquito de quitarme la barriga. Sabes que te la quita, te hace el tom y toque. A mí me da miedo. El doctor Buenro, que me dice, vete para acá, te lo voy a hacer. Y no hay alguna cámara que tengo que tener, que es el que te calcula. Es una cámara especial que tiene que hacer, no sé qué es. ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? No, es que se lo hizo a... No, es que se lo hizo a... Ah, y qué bueno, ¿estás algo? Esa, Buenro. Pero tú lees a que está el doctor Buenpero. Buenpero, necesito un doctor. Yo estoy todavía, estoy pensando. No es por lo que me hago el tom y toque.